Estamos contentos porque hoy tenemos a un monstruo, Adel Morales, que según cuentan las crónicas hace cocina meditarana y creativa con un toque nipón, ¿no? Y adaptado en los tiempos de hoy en día a poco dinero y mucha comida. Nada más y nada menos. Os chupáis en los anuncios y os aseguro que en el programa de hoy vais a hacer grandes descubrimientos. Así que no os olvidéis que en un segundín arranca Robin Hood a tracona mano armada con Adel Morales superchampión. Robin Hood Bienvenidos a Robin Hood a tracona mano armada. Estamos encantados porque estamos con Adel Morales, un tipo que tiene un restante en el Example Barcelones. En pleno centro de Barcelona, al lado del Paseo Gracia, en la zona de compras. Uno va a comprar y se escapa a comer y viene al Topic. Al Topic que está abierto desde hace muy poco tiempo, ¿no? Un año y medio. Hace poco. Hemos abierto un tiempo de crisis así para ver si agarremos como buen catalán algún durillo. Algún durillo que haya por ahí. Se le ha escapado, ¿no? Si se le cae alguno. Restante coqueto, restante pequeño, restante divertido. Filosofía barra, pocas mesitas, atención familiar, mi mujer, yo y no hace falta más. Y cariño, buen producto y... Y cocinar. Es lo básico. Que es a lo que te dedicas. Sí. Tiene un currículum del Copón, que luego en el programa, si no os da tiempo, bueno, descubriréis dónde ha estado cocinando este auténtico tigre, porque es un tigre de Bengala. Se ha recorrido medio mundo para tener solamente 33 tacos. Sí, y a la mejor casa de todo el mundo, o sea, que es aquí, Martín. Bueno, es verdad, trabajó con Martín, porque en todas las cosas, Adolf Morales está aquí, porque en una ocasión Martín vino de Barcelona y dijo, hay un tío en Barcelona que curró conmigo que tiene un plato de pescado en el restante que me he comido como 7, 8 raciones. Lo certificas. A ver si lo puede probar más gente, sí. ¿Qué hizo Martín en torno al restante? Tía, se zampó 7 platos y quedó contento. Unos gin tonis, pim pam, y le echa por aquí, le echa por aquí. Le echa por aquí, le echa por allá. Vino diciendo que había comido un pescado impresionante, acondicionado por este hombre de una manera prodigiosa, y esos dos platos que Martín probó en su momento en el restante los vamos a hacer hoy aquí, ¿no? A ver si salen igual de donos y queda contento David. Seguro que sí, y además vais a descubrir un nuevo pescado. Sí, porque algo inusual aquí que nos ha traído nuestro amigo Amadeu y un sustituto al atún, quien quiera comer un pescado más saludable, más diferente a lo normal. Hemos de salir de la monotonía. ¿La leche en castellano? Giramasa. Bueno, giramasa en japonés. Hamachi, de hecho, se dice. Hamachi en japonés. Vale. Giramasa, hamachi y le echa richol en italiano y serve en francés. Bueno, vais a descubrir ese nuevo pescado y vais a ver cómo la condiciona este tío. De bengala, que como os he dicho antes, se ha recorrido medio mundo, quedó tocado por la cultura japonesa y lo que hizo fue volver a casa y al final darle un perfume. Abrirme el chiringuito, así que cojan libreta, apunten y que lo preparen el próximo día. Pleno example, barcelonés. En mitad de Barcelona, Adel Morales, Topic. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras trutas y pandeletas. Decidle a todo Cristo que vais a descubrir un nuevo pescado que hoy vamos a cocinar. Hamachi, bueno, va a cocinar él. Le echa para los amigos. Volvéis al sofá, dejáis el mando de distancia, cogéis papel y boli y toméis buena nota de todo lo que va a pasar porque os aseguro que muy pocos cocineros osados como Adel Morales han venido al programa. Un auténtico chapelón. A ver si estamos a la altura, coño. Por supuesto, no tengo ninguna duda. Viva el Topic. Y viva Rusia. Y viva Rusia, señor. Viene con la lección aprendida, campeón. ¡Rabinfoad! Bueno, Adel, pues esa es la criatura que te has traído, ¿no? Sí, directamente de Australia y por el mismo precio me he traído al maestro Yashima. A Yashima que es campeón y que es, bueno, pues alguien que conoce mucho de esto. Sí, el ministro de pesca en Japón y distribuidor de lo que es la leche y él nos enseñará un poco el arte japonés ese para limpiar un pescado. Muy bien, no habla castellano, así que va a hablar, va a ser, el intérprete va a ser, a ver... Él, este pescado viene directamente de Australia, o sea, tiene una forma de matarlo como estilo japonés. O sea, aquí podéis observar un punto, se le mata el pescado para que no se escampa la sangre. Si se escampa la sangre, el pescado no vale nada. ¿Ah, sí? Importante eso. Bien, bien. O sea, que las mujeres cuando vayan a la pescadería que lo digan, a ver cómo ha muerto. Está claro. La cabeza no se come, ¿eh? ¿Ah, no? No. Y no vale para nada. Bueno, se puede hacer un caldo, pero es un poco grasiento. Sí, porque las características de este pescado, cuéntanos, es que es un pescado muy graso, ¿no? Sí, tiene un pH alto, una grasa alta, unos niveles de omega 3 buenos que hacen favorable a la hora de cocerlo. Dices que es un pescado más que es muy difícil de que se seque, ¿no? Sí, o sea, los potenciales de la grasita esta lo que nos ayudan a resaltar, a aportar un poco de grasa que no se seca. ¿Y cómo conociste tú este pescado? Cuéntanos, ¿cuándo? Yo soy una persona que me gusta viajar, he viajado por muchos países del mundo, soy enamorado de Japón, y mi pescadero, que es un pescadero que sirve en los mejores restaurantes, Ferran y todos, pues me presento a este pescado, me presento a Yashima, e hicimos, al principio, una gran amistad. Una gran amistad. Porque antes hemos comentado que tú trabajaste con Martín. Sí, correcto. Has trabajado en un montón de casas. Correcto. Yo aquí tengo apuntado un currículo que estaba a la olla. Con Hamari. Casento, Hamari. Con Raulito. Con Raulito aprendiste a hacer barroces. Sí, el Perolo. Luego estuviste en Antica, usted ya del Ponte, también. Correcto, en Sios Santín, en Milán. Brutal. Y luego di el salto a Japón, donde... ¿Con quién curras en Japón? No son restaurantes conocidos, porque ahí es muy difícil trabajar. O sea, una persona que empieza a trabajar, debe empezar a limpiar. Como no tengas enchufes, ahí eres un pelapatatas más. ¿Y ahí se te metió Japón en la vena? Correcto. ¿Volviste a casa? Me inyecté un poco de manga y bajé para Barcelona. ¿Viviste a casa? Y bueno, y entre otras cosas, una de las historias que te has traído de aquella tierra, bueno, pues es el conocimiento y el manejo de este pescado. Sí, y cosas nuevas para aportar a la gente. El público te pide cosas nuevas. Pues esto es una cosa nueva, una primicia. Vale, esto entonces comenta es que llega desde Australia. Correcto. Que en principio lo que haces tú, nada más reaccionado en los restantes, es colocarle hielo y todas estas aventuras. Correcto, limpiarlo, ya viene lo que es destripado y aguanta más. Tiene aspecto como de mero, así, ¿no? Sí, pero quizá más compacta la carne. Vale. Está entre un atún y una alubina, yo diría. Está claro. Bueno, pues bueno, Yashima, que es un campeón y que algún día vendrá hablando castellano, estoy seguro. Está un poco tímido hoy. Nos ha secado el lomo de esta leche y lo que vamos a hacer es, bueno, pues dos recetas, ¿no? A ver, contamos. Correcto, la primera empezaremos un sashimi un poco así, influencia japonesa, mediterránea, que es el estilo de mi restaurante, que le pondremos lo que es el guacamole. Perfecto. La ensaladita de algas y varios ingredientes, lo que es el zumo de yuzu, que es una limón japonés, aceite de sésamo, que todos podemos encontrar en supermercados, y salsa de soja baja en sal. Bueno, en la salsa de soja hay varios tipos, de ostras, de curry, de baja en sal, alta en sal, es como todo. Es como el vino, hay de blancos... De muchas calidades. Correcto. Bueno, y al final es, con una serie de aderezos sin ingredientes, hacer un sashimi con este pescado. Correcto, un poco influencia estilo Nobu, que nos conoce Nobu, son nuestras cadenas de restaurantes, que algo cojo de ahí. Vale, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a apartar un poquito este pescado aquí delante, en un segundo, seguimos en Robin Food, hasta con agua normal, habéis visto que tenemos a un invitado de lujo, que es Yashima, que es una pena que no hable castellano, pero estoy seguro que algún día vendré y nos dará un discurso de toda esta historia. Y estamos con Adelf Morales, que es el patrón del restaurante Topic de Barcelona, en un segundo, superfestival. Bueno, Adelf, leña. Pues mira, ya tenemos lo que es el pescado limpio, que nos lo ha fileteado Yashima, tenemos el lomo central, y aprovechando que vamos a hacer dos platos, pues explicaré para qué es cada parte. Vale, primero le quitaremos la piel, que no se come, con cuidado no a cortarse. Vale, ya tenemos la piel aquí. Tienes basura a la derecha. Vale. Ahí. Cortaremos esta parte, esta la utilizaremos para el siguiente plato, y aquí cortaremos lo que es el sashimi. Primero pondremos un poco de guacamole, que hemos hecho en casa, un poco de aguacate triturado, limón para que no se oxide, sal, pimienta, y un poquitito de tabasco, por sin pasarse. Vale, ponemos aquí el centro del plato. Es un pescado muy graso, has comentado antes. Sí, sí. Aporta, mira, si lo queréis ver así, la grasita esa que uno se huele. Sí, sí, hostia tú. Es que es fenomenal, esto es el descubrimiento del siglo. Esto va a revolucionar el mercado. Sí, porque esto está poco introducido todavía aquí, ¿no? Aquí poca gente lo tiene, lo mejor de cada casa. A ver si se anima a alguien más. Lo cortaremos así. Esto seguro que sí, porque además Martín yo creo que le ha echado un vistazo. Martín se puso las gotas. Joder. Vino diciendo, este Adelf es un campeón, me he excedido. Un plato impresionante, me comí siete, no sé cuánto. Luego si te portas bien, merendamos. Vale, vale. Y pondríamos lo que es el pescado encima. Vale. Ya crudo. Que la gente no le dé un poco de cosa comer crudo porque es saludable. En Japón la gente dura más tiempo porque come pescado crudo. Sí, desde luego. O sea que si coméis pescado crudo, ya lo sabéis. Sí, la verdad que... Ni Alzheimer ni hostia. Nada. Además en este programa hemos hecho festivales de cocina japonesa, porque estuvo Ricardo Sanz hace ya una... La temporada pasada nos hizo dos programas especiales. Y yo creo que cada vez hay más aceptaciones hacia ese tipo de cocina. Sí. Pero efectivamente en estas latitudes no tenemos los restaurantazos que hay en Barcelona, por ejemplo, de cocina japonesa. Pero algo es algo, coño. Sí, algo es algo. Uno se lo puede hacer en casa esto, mira, y ahorrarse el dinerito. Mira, pondremos lo que es el jengibre picado por encima. Joder, ingredientes que hemos utilizado aquí, el jengibre. Hemos usado muchísimo jengibre. Ya pelado esto, eh. Peladito y picadito. Aquí estarás como en casa, no, porque tu cocina también es bastante pequeña. Me transfiero aquí. Sí, ¿no? Es una cuarta parte de esto, tampoco tanto. Sí, ¿una cuarta parte de esto? Sí. Hacemos maravillas ahí. Bueno, Martín lo vio. Un poco de ajito picadito por aquí. Estás viendo además ahora unas fotografías, porque yo creo que eres el cocinero al que le hemos pedido fotos que más fotos he mandado del mundo. Sí, hostia. Has mandado un montón de fotos. Fue mi foto, el fotógrafo que tengo. Uy, esto está un poco duro. Ayúdame, por favor, David, tú que estás fortote. Venga, va. Gracias. Esta es la baja en sal. Y haremos la salsita ya. Has mandado fotos muy chulas, digo, de platos de tu carta. Sí, sí, a ver, no somos grandes creativos, pero... Pero nos lo curramos. Sí. Lo más importante para mí es el producto. O sea, si hay un buen producto, un buen servicio y unas buenas ganas de pasarte lo de lo demás. Sin duda. Además es un restaurante pequeño, un restaurante coqueto, con una pinta así como muy urbana. Gastronómico, ahora que están vendiendo a los gastrobares y todas estas palabras raras que inventan. Y además cocinéis y la gente os ve, ¿no? Correcto, en directo, en vivo, en directo. Qué chulo, qué chulo. Pondremos la salsita aquí. Eso es, que me he perdido el yuzu con la salsa de soja. Esto es el yuzu con el limón japonés, con la salsa de soja baja en sal. Que no tenéis baja en sal, porque la mezcláis con un poco de agua y es lo mismo. Y que yo tenga yuzu, pues que uses como limón, ¿no? Si no, que... O lima, lima, más potente la lima. O que busque yuzu, que también cada vez es más fácil encontrarlo, ¿no? Correcto. Vale, y aquí, ¿qué has puesto? Ahora, lo que es el aceite de sésamo, hemos utilizado un aceite extra virgen de oliva del Priorat. Vale. Para darle un toque más mediterráneo. Vale. Y lo que tenemos que esperar, que para dar un poco de cañita... Más caña todavía. Sí, más caña al mono. Venga. O sea, que esto del Priorat con la... Con la bomba, un pelotazo. Con el aceite de sésamo es lo de la cocina mediterránea creativa con un toque nipón. Ahí está la historia. Sí, como el restaurante que hacemos los jintonis con alga, es lo mismo. Ha quedado... ¿Hacéis jintonis con alga? Qué cabrones, nunca he vivido yo un jintonis con alga. Hay que pensarlo todo en esta vida. ¿Ah, sí? ¿Y está rico? Es muy buenísimo, ¿no? El grudo de alga le aporta un poco de... ¿Ah, sí? ¿Y a Martín le diste jintonis con alga? Sí. Joder, qué capullo, no me ha contado nada. Pues a ver cuándo vienes. Este es un simegüenza, sí, desde luego habrá que ir pronto por ahí. A ver si calienta esto. Vale, ¿esto qué tiene que tener leña? ¿Tiene que humear o así? Sí, sí, tiene que espatar. ¿Ah, sí? Vale. Esto es un plato que hace Nobu en su restaurante que lo que sirve el pescado ya corta en el plato y le echa el aceite. Por encima caliente y ya está. Y se hacía así me he cortado al momento. O sea, tú qué bueno. Aquí hay un bar que se llama Chepecha que hace unas anchos también muy parecidas. Hostia. Las pone casi crudas, luego le echan por encima un refrito y eso te lo sirve luego. Podemos ir luego a tomar unos chacolins. Y al final es la misma historia, ¿no? Que es matarle un poquito el gusto, el tono crudo con el aceite caliente. Vale. Luego, ¿qué es esto que no he visto? Esto es la ensalada de algas. Hay un poco de todo. Hay kombu, wakame, está aliñado con vinagre mitsucán, un poco de sésamo. La podéis comprar hecha. Yo en el caso del restaurante la hago. Vale. Vale. Ya tendríamos esto. ¿Ves que sale humo? Sí. Listo. Y ya está. Y ahora nos dirigiremos al plato. Qué bueno, tío. Qué rico, ¿no? Sí. Vale. Le pondríamos un poco de sésamo ahí. Y acabaríamos con la ensaladita de algas para darle un poco de frescor. Vale. Y todo esto es a cañón todas las noches, ¿no? O sea, que hay dos y tres y cuatro y cinco. Y cuatro y hasta las dos de la mañana. Haciendo lechas como campeones. Gintonic lecha. Gintonic lecha, bueno. Qué buena pinta, tío. Qué buena pinta. Vamos a probarlo, ¿no? Venga, vale. De leña. No hay palillos, pero con la mano, ¿cómo hacemos? Contenedor rústico. ¿Qué te parece, David? Venga, va. Impresionante. Bueno, no te quena. No, no, no. Ojo, está brutal. Qué cabrón. Joder, qué bueno. Este es el que te comió siete. Joder, como para comerse siete. Se nota el limón, se nota la soja, se nota todo. Está impresionante. Es verdad que tiene un tono graso muy, muy, no sé, muy rico. Lo hace apetecible, nos repite. Cuidado no pasarse con el aceite sésamo que puede darte una tarde. Adel Morales es auténtico monstruo. Fijaros, fijaros. Mete aquí la cámara de Yonchu, pero echando pelotas. Impresionante. En la mitad del sample, si queréis comer cocina mediterránea con toques nipones, lo que tenéis que ir a hacer es ir a ver a este tipo. Y callos también, no solo japonés. Sí. ¿Y qué más haces? Cuéntanos. Un poco de arroz ahí como Raulito de Casento, un poco de todo, pescado al horno, yakisobas, de todo. Nos adaptamos a la persona. Tenemos un menú para cada tipo de persona. Viva Topic, viva Adelph, que es un campeón. Y viva David, pues gracias por invitarme. Auténtico monstruo. Como se queda en Euskadi más de 10 minutos, me tengo que ir, me tengo que ir a Barcelona. Auténtico crack. Viva Rusia. Bueno, vamos a por la segunda receta. Mira, con el pescado que nos ha sobrado vamos a hacer un platazo del copón. ¿Cómo lo tienes puesto? ¿Una carta tuya? Esto se llama akarage. O sea, akarage es frito en agemono, en japonés. Viene marinado esto una horita para que coja más sabor y el interior quede más melosito. O sea, le metes una marinada primero al pescado. Sí, 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 correcto. Vale. Lo cortamos a dados que nos lo podamos meter a la boca, claro, porque hay gente que lo corta eso, unos pedazos tranchetes que luego te ahogas. Te tienen que hacer el boca a boca. Bueno, no está mal. De vez de que te haga boca a boca, igual conmigo me voy a cortarlo grande. Bueno, me caigo que tengo a la mujer mirando el programa, a ver si cuando vuelvo a Barcelona me saca el rayador de wasabi. Sí, sí, que estábola. Lo vas a sacar para que lo vea la gente. Tenemos un rayador de wasabi aquí, atómico. Está preparado para la vida. Eh, eh. Explica, explica. Esto es piel de tiburón, esto es para rayar el wasabi, bueno, si alguien se quiere la espalda o otras cosas que nos pueden decir. Y lo que se pone el wasabi aquí rayadito y para poner encima el sushi, el sashimi. Que tú te lo has traído deshidratado, ¿no? Sí, correcto. Vale. Vale. Muy bien. Tenemos ya el pescado, lo ponemos en un bol. Ahora cogeríamos el ajo. Ingredientes para la marinada aparte del pescado. Bueno, ajo, ¿qué más vas a utilizar? El ajo, el gengibre picado, picadito ya. Luego tenemos el sake. El sake, bueno, no sé si lo conocéis, es un vino de arroz. En Japón hay mucha cultura sake. Aquí la gente, o sea, aún no se ha profundizado, pero digamos que los de aquí no son los buenos. O sea, los sakes de ahí de Japón es como los vinos. Lo que se vende ahí son, bueno, no diremos marcas, sino... Pero bueno, que sea que de calidad se toma en Japón. Correcto, correcto. Y lo que sale, bueno, sale lo que buenamente se puede, pero el rico es el de ahí. Este está bien, a ver, buenamente, me lo ha facilitado mi amigo de Cominpor, no sé si lo conocéis. No, ¿quién, quién, quién? Paquito de Cominpor. Ah, no. Y él es el que distribuyó todos estos productos. Paquito, campeón. El number one. Bueno, se puede tomar caliente, se puede tomar frío, con ginebra y como más te guste. Y como sea. Vale, ponemos un chorrito. Un golpecito. Vale. Que bueno, el que se pueda comprar, pues bueno, pues compréis el que tengáis y ya está. Ahora no pilléis una turca con esto, porque el día siguiente os va a doler la cabeza. Y la soja. Da pelotazo a bueno. Vale. Y luego una soja, vale. O sea, que poquitos ingredientes y en principio tú lo que haces es tener esa marinada. Una horita en la neverita, que coja gustito del ajito, del jengibre, la soja, el sake. Vale, perfecto. Vale, si te quieres lo guardamos en la nevera. Vale, vale. ¿Y qué más tienes que hacer? Ahora, pues hervir la pasta. Vale. A ver si hierve esto. Hemos cogido para hacer una ensalada un poco de fideos soba de té verde para acompañar en el plato. A ver si hiervo esto, ¿no? A punto está. Vale. Y luego un aceite de girasol que lo tenemos caliente para la fritura, ¿no? Correcto. Cuando pase una hora, pues ya lo freiremos. Vale. ¿Esa pasta? Cuéntanos un poco lo que es. Estos son fideos de soba. Soba es alforfón, o sea, una pasta japonesa. Hay de té verde, alforfón con té verde, hay del blanco y se come en frío o en caliente. Perfecto. Acordaros en aquel programa especial que hicimos con el supercherif del nodo que nos hizo un cociyaki. Nos hizo un cociyaki y utilizó el fideos de soba de este para... Que no es lo mismo que el yakisoba. Los yakisoba son los otros deshidratados, el chukasoba. No confundir, porque si ponéis esto, vas a comer puré de pasta. ¿Sí, no? Vale. Bueno, una vez que esto hierve, ¿hace falta añadir sal o cosas estas? Un poco de sal para que dé el gustito. Venga, va. Vale. Hierve ya, ¿no? Sí. Ponemos ya la pastita. Vale. Y lo que vamos a hacer es esperar a que esta pasta se nos cueza, ¿no? Y que pase una hora para marinar el pescado. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es esperar, tener un poquito de paciencia, dejar que esta pasta se nos cueza, que esa marinada en la nevera esté una horita más o menos. Correcto. Y seguiremos, ¿no? Es que si no hay paciencia en la cocina y amor, no hay nada. Venga. Y la Rusia. Bueno, hemos tenido un invitado que es un auténtico campeón. Va como los bólidos en Montmeló. En Montmeló que hay bólidos. Hay de todo, hay de todo. Va derrapando, va derrapando, derrapando en las curvas. Se está preparando el momento para abrir la puerta, hacerme así una patada, sacarme del plató. Porque es un auténtico muestro, habéis visto. Chef del Topic en Barcelona, en la mitad del eixample. En pleno centro caótico. En pleno centro caótico de Barcelona, uno se mete ahí en la tasca Topic y lo que hace es relajarse. Y disfrutar, que la vida son los días. Y ponerse en tus manos. Efectivamente. Cocina a vista, cocina a vista, equipo fabuloso, su mujer en la sala ha hecho una campeona. Y Martín fue a... El Dream Team. El Dream Team. Y Martín probando los platos. Martín probando los platos. Martín una vez fue a esta taberna y se comió ocho platos como el que acabamos de hacer. A ver si vuelve, o tú, David. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Habrá que volver. Bueno, ¿qué? Bueno, ha pasado la horita esta ya. Tenemos lo que es el pescadito. Muestra, 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 muestra en la cámara. Si quieres verlo por aquí. John Chu. Ha cogido colorito de la soja. Sí, sí, perfecto. Habrá gente que estará diciendo en casa, ¿no? Pues si no hay leche, si no hay jamachi, ¿qué hacemos? Con lubina. Con melo, con lubina, con rap. Lo que haya. Uno se adapta a la cocina y a la improvisación, lo bonito. Sí, ¿no? Adaptarse con lo que uno tiene. Está claro. Hoy estamos haciendo el homenaje a este pescado especial que habéis visto que ha venido ya a Sima. Y a Sima ha venido al programa. Nos ha enseñado ese pescado fabuloso que viene desde Australia y que se curre la estómula en el restaurante. Pero si no lo hay, oye, o sea, lo faltáis. Lo que haga falta. Esto es lo bonito de la cocina, ¿no, David? Que te voy a contar, ¿no? Sin duda. A ver, tenemos la fécula, el jatacúrico. O sea, si vais a este nombre en el supermercado os dirán, ¡Joder! ¿Qué es esto? O sea, si no tenéis, maicena, fécula de patata. O lo que tengáis. Es un espesante esto. Se usa mucho en la cocina asiática. O sea, directamente sobre la marinada, ¿no? Correcto. Vale. Y haremos unas pastitas esas, como hacíamos cuando éramos pequeños. Vale. Venga, dame. Espera. Manos en la masa. ¿Tú también veis el programa de poner manos en la masa? Yo me lo veía todo. Porque también. Sésamo, Mazinger Zeta. Mazinger Zeta impresante. Impesante Mazinger Zeta, ¿eh? Un pedazo serio. ¿Tú te acuerdas de...? Espera, pondremos un poco más. Ah, coño. Hecha, échale cemento. ¿La textura cómo tiene que quedar? Un poco espesito, no muy líquido. Vale. ¿Ya? Sí, vale. Y luego, ¿eso que tienes ahí es wasabi en polvo? Esto es sal de té verde, o sea... Ah, té verde. Coño, vale, vale, vale. Yo la compro hecha. Que no tenéis sal de té verde, pues juntáis lo que es en la macha el té verde con la sal. Ah, pues yo pensaba que era wasabi molido. Por eso te he dicho antes. No, 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 no. Es sal de té verde. Es que aquí wasabi fresco normalmente no hay. Es imposible. Eso es. Y lo que venden es una especie de polvo verde. Es adulterado. Eso son varias mezclas. Es más picante. Uno prueba el fresco. Ah, coño. O sea, que yo pensaba que era eso. No, no, no. No es té verde. No, no, no. No es té verde con un poquito de sal. Vale. Tenemos calentito, ¿no? Sí. Haremos la prueba del millón. Enseña a la cámara para que vean la gente la textura. ¿Cómo queda de pegamoide? Lo habéis visto, ¿eh? Con esto puedes pegar la casa si quieres. Un poco pegamoide el tema, ¿eh? Alaska los pegamoides. Vale, tenemos el... Si no hay jamachi, acordaros que con cualquier otro pescado... Lenguado. Incluso esta receta original es con el pollo. O sea, Torino Karage. Qué bueno. Lo que lo he interpretado yo con el pescado este. Vale, coño. Vale. Iremos poniendo el pescadito aquí. Con cuidado no quemarse. Que si no... Uno no está para coger la baja, ¿no? No, no. Vale. Se está pegando al fondo porque es un wok que está recién estrenado. Hay que estrenarlo. Hacemos la inauguración hoy, ¿no? Venga, va. Vale. Este tema de la fritura eso a mí no... No te entusiasma, ¿no? No, sí me entusiasma, pero bueno. Espera, voy a lavar las manos. Venga, a mí no meter la tapa y joderte al plato. ¿Cómo lo tenemos eso? Bien. Vale. Es importante que coja una capa... Uy, este wok... Este wok es nuevo, lo has estrenado tú. Tienes que llevarlo a Montmeló. Sí, ¿no? Hazle un... Venga, va. Vale. Pero no es como era normal, porque estamos haciendo la normal. Sí, porque si no aquí nos van a ver en casa y dirán, qué chapuzas. Esta araña es de churrero, es para más aceite. Mejor así, ¿no? Paquito el churro. Venga, va. Vale. No metáis el dedo en casa. Importante. Aceite de girasol, ¿eh? Girasol, cacahuete, no pongáis oliva, porque aparte de tirar el dinero va a coger un gusto esto. Vale. Estos son los riesgos del directo, ¿no? Bueno, es la cocina, es lo que hay. Vale. He hecho un gran wok, lo que pasa es que está recién estrenado. Vale. La textura tiene que quedar crujiente por fuera y meloso por dentro. No lo dejéis aquí, que eso os queme. Y lo ponemos lo que es una bandeja con papel para que absorba todo el aceite. Perfecto. Lo que ha hecho es poner el aceite de girasol a potencia y luego lo que ha hecho es bajarle un poco la intensidad para que no humee. En la fritura es importante las temperaturas. O sea, en Japón hay un plato que se llama tempura. Si no hay el aceite, bueno, como tú sabrás, se no llega a cierta temperatura, absorbe todo el gusto y no vale nada. Perfecto. Vale. Tenemos la pasta aquí que hemos hervido antes. ¿Escurrida? Sí, correcto. La hemos refrescado en hielo. El hielo es para cortar lo que es la cocción, para que quede al dente. Y la vamos a poner a aliñar. Perfecto. Que se escapa uno, está vivo. No va, te quito esto de aquí ya. Tenemos un poco de salsa de soja y un poco de aceite de oliva de aquí de la tierra, del privado. Tengo la sensación de que estás cocinando como si estuvieras en tu casa, tío. Casi, casi. Me tendrás que fichar, ¿eh? Sí, porque estás ahí tipi tapa, tipi tapa. Vale. Impresionante. Lección de cocina, improvisación. Tenemos la pastita, aquí la pondremos un poco, aquí bien puesta. Vale. Esto, ahora que viene el verano, la bomba. Fabuloso, fabuloso. Sí, sí. Has puesto un folio y lo he hablado, ¿no? Que era chulo. Correcto. Esto en Japón se usa, no este tipo, esto es un DIN A4 normal. Y las presentaciones así con el papel esta, para que dé un poco de... Y tenemos aquí un poco de esferificación de salsa de soja, no sé si lo conocéis esto. A ver, vamos a ver. Esto que es salsa de soja es esferificada. Sí, correcto. Está bueno, ¿eh? Y esto lo venden hecho ya. Correcto. Camaration. Las bolitas de la soja, para dar el toque este recién alineado. El toque de un cocina de tu tierra, que es Ferran, ¿no? Que me imagino que te lo cruzarás por la bella de vez en cuando, Ferran, ¿no? Es mega crack, estuve comiendo hace dos domingos. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Espectacular. ¿Disfrutaste? No es un restaurante, es otro mundo. A ver, la gente que no vaya ahí a comer, porque no va a comer, o sea, va a disfrutar. Estuve hace dos domingos, me lo he hecho con la cara como si hubieran llegado los reyes. Estuve hace dos domingos. Es que para mí es un regalo. ¿Sí, no? Joder. Tenemos lo que es el pescadito, lo pondremos de una forma curiosa. ¿Y qué jamás? ¿Muchos platos? Sí, me imagino que sí. Joder, voy a vestir. Y dos botellas, buah. ¿Sí, no? ¿Con tu chica o con quién fuiste? Con mi mujer, sí. Joder, qué cabrón. Qué bueno. ¿Tú has estado, no? Sí, joder. ¿Qué tal? He estado en muchas etapas. Yo soy muy viejo, tío. Yo tengo 40 años ya. Joder, la flor de la vida. Joder, yo estaba en el buji cuando aquello estaba en obras. Cuando no había comida. Estuviste trabajando, ¿no? No, no ocurre. Estuve a punto, pero no, no. En aquella primera etapa no trabajé. Lo que hacía era hacerle muchas visitas. Y yo me acuerdo que he estado antes de que hicieran la gran cocina, cuando cocinaban ahí con unas neveras y con unos fuegos de camping y todas estas distancias. Pero es un lugar, joder, mítico. ¿Cómo cambia la vida, eh? Cambia, cambia. Unos tanto y otros tampoco. A mejor, a mejor. Y por último le daremos el toque de sal de té verde por encima. Sin pasarse, porque aquí no se trata de beber, sino de comer. Vale. Vale. Bueno, si queréis probar esto, pasaros por el restaurante. Sí, desde luego. La historia es que, como os hemos dicho antes, además de utilizar el hamachi para hacer esta aventura, que la gente utilice el pescado que le dé la gana. Correcto. Lenguado, merluza, lo que sea. Sardina. Perfecto. Joder, buena pinta. Y luego el toque del té verde con la sal. ¿Qué tal? Joder, ahora es un puntillo, eh. Hostia, este pescado es una cabronada de bueno, eh. Supercrack. Aquí tienes que llevar nuestro pimentero a Robynford. Hostia, mañana voy a triunfar al restaurante con esto. Mira, espero que lo pongáis en un sitio visible, eh. Y que cuando vaya el toque de comer, tengáis esto en la barra. Para darle el gin tonic. Para darle el gin tonic. Lo reyeron. No os olvidéis, auténtico crack. Mañana viene Martín Berasategui. ¿Te conoces, no? Hostia, yo me lo pierdo. El maestro. Mañana viene el maestro. En vez del jueves, lo andan mañana miércoles. Esto ha sido una nueva edición de Robynford, atacó una mano armada. Y ojalá, vinieran en todos los programas cocodrilos como este. Muchas gracias por invitarme. A padres morales. Viva Rusia, viva Badí, viva las artes. Pero hay vizca al Barça también, ¿no? Bueno, no. Sí, hay vizca al Barça. El español, el español. ¡Al español, el español! ¡Me ha hecho la papa! ¡Viva el español! ¡Viva el español! Estamos contentos porque hoy tenemos a un monstruo, a padres morales. Que según cuentan las crónicas, hace cocina mediterránea creativa con un toque nipón, ¿no? Y adaptado en los tiempos de hoy en día a poco dinero y mucha comida. Nada más y nada menos. Bueno, os chupáis en los anuncios y os aseguro que en el programa de hoy vais a hacer grandes descubrimientos. Así que no os olvidéis que en un segundín arranca Robynford, atacó una mano armada, con Adel Morales, superchampión. Hamachi, ha dicho que se dice. Hamachi en japonés. Vale. Hiramasa, hamachi y leche a richol en italiano y serbe en francés. Bueno, vais a descubrir ese nuevo pescado y vais a ver cómo la condición a este tío de bengala. Que como os he dicho antes, se ha recorrido medio mundo, quedó tocado por la cultura japonesa y lo que hizo fue volver a casa y al final darle un perfume. Abrime el chiringuito, así que cojan libreta, apunten y que lo preparen el próximo día. Pleno example, barcelonés. En mitad de Barcelona, Adel Morales, Topic. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras trutas y panderetas. Decidle a todo Cristo que vais a descubrir un nuevo pescado que hoy vamos a cocinar. Hamachi, bueno, va a cocinar él. Lecha. Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, al tracón a mano armada. Estamos encantados porque estamos con Adel Morales, un tipo que tiene un restante en el example barcelonés. En pleno centro de Barcelona, al lado del Paseo Gracia, la zona de compras. Uno va a comprar y se escapa a comer y viene al Topic. Al Topic, que está abierto desde hace muy poco tiempo. Un año y medio. Un año y medio. Hace poco. Hemos abierto un tiempo de crisis así para ver si agarremos como buen catalán algún durillo. Algún durillo que haya por ahí se ha escapado, ¿no? Si se le cae alguno. Restante coqueto, restante pequeño, restante divertido. Filosofía barra, pocas mesitas, atención familiar, mi mujer, yo y no hace falta más. Y cariño, buen producto. Y cocinar. Es lo básico. Que es a lo que te dedicas. Sí. Tiene un currículum del Copón, que luego en el programa, si no os da tiempo, bueno, descubrir dónde ha estado cocinando este auténtico tigre, porque es un tigre de Bengala. Se ha recorrido medio mundo para tener solamente 33 tacos. Sí. Y a la mejor casa de todo el mundo, o sea, que es aquí, Martín. Bueno, es verdad. Trabajó con Martín, porque en todas las cosas, Adolf Morales está aquí, porque en una ocasión Martín vino de Barcelona y dijo, hay un tío en Barcelona que curró conmigo que tiene un plato de pescado en el restante que me he comido como 7, 8 raciones. Lo certificas. A ver si lo puede probar más gente, sí. ¿Qué hizo Martín en torno al restante? Tía, se zampó 7 platos y quedó contento. Unos gin tonis, pim pam, y le echa por aquí, le echa por aquí. Le echa por aquí, le echa por allá. Vino diciendo que había comido un pescado impresionante, acondicionado por este hombre de una manera prodigiosa, y esos dos platos que Martín probó en su momento en el restante los vamos a hacer hoy aquí, ¿no? A ver si salen igual de bonos y queda contento David. Seguro que sí. Y además vais a descubrir un nuevo pescado. Sí, porque algo inusual aquí que nos ha traído nuestro amigo Amadeu y un sustituto al atún, quien quiera comer un pescado más saludable, más diferente a lo normal. Hemos de salir de la monotonía. ¿La leche en castellano? Giramasa. Bueno, el giramasa en japonés.